Entonces, tenemos a Green que nos viene con Cártago y enfrente vamos a tener a Saga que nos viene con los Masajetas. ¿Quién quieres presentar? Valen. Pues la verdad es que está interesante, no lo sé, Gotix. La batalla determinante de este grupo me huele a interesante cualquiera de las dos. Me gusta la formación Masajeta que parece que está hecha para... Para rodear, ¿no? Slack, para que se cierra tal un... Pues entonces, mira, tú mismo te has contestado. Tú llevas Masajetas, si quieres. Vale, vale. Y me quedo con Saga. No, tú con Green y presentarnos con Cártago. Ah, perdón, perdón, con Green, eso es. Pues vamos a ver, pues Cártago nos ha optado por una formación muy cerrada, muy agrupada, como en un pequeño cuadrado. Sí. Como podemos ver, nos ha puesto el frente proyectil, pero formado por una mezcla entre infantería de proyectil y caballería. Tenemos una unidad de caballería noble en Númida, mercenaria, seguido de unos peltastas libios y a la derecha de nuevo otra caballería en Númida, mercenaria. Eso como línea principal, digamos, primera línea, ¿de acuerdo? Inmediatamente detrás tiene tres unidades de infantería de lanza, compuesta por dos unidades de oplitas cartagines, Star Dios y en el centro una de Banda Sagrada. La Legión Sagrada. Muy buena. Muy buenos oplitas. Después tenemos una siguiente línea ya más extensa y más horizontal, compuesta por cuatro unidades. Tenemos al extremo izquierda una unidad de oplitas cartagineses tardíos, le siguen otra unidad de peltastas libios, ahí hacia la derecha, de nuevo hacia la derecha otra unidad de peltastas, y finalizamos esa misma línea, rango derecho, con otros oplitas cartagineses tardíos, lo que hace en total ya de, por el momento, de cuatro, más tres de peltastas libios por el momento. Después pasamos a otra línea, en el centro está el general con su guarda a espaldas, a la izquierda del general hay una unidad de oplitas cartagineses y a la izquierda de estos otro de peltastas libios, y hacia la derecha, dime. Sí, 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 vale. Ah, vale. Y hacia la derecha del general tenemos una unidad de oplitas libios tardíos, con otra de peltastas a su derecha. Aquí ya tenemos cinco de peltastas libios. Detrás, otra línea compuesta por una unidad de peltastas libios. Mucho peltastas, ¿eh? Mucho peltastas. Mucho, el máximo seis, seis tiene, tío. Me estoy leccionando. Me gusta. Ojo, porque es ideal contra esta caballería. Vamos a ver, sí, sí, vamos a ver. Vamos a ver, porque claro, los jabalines de este otro, tampoco. Esa última unidad de libios, peltastas libios que tiene al final, lo acompañan a la izquierda, una unidad de oplitas libios tardíos, y a su derecha otro, y detrás de ellos tenemos la última ya línea compuesta por dos unidades. De nuevo, otro de oplitas libios con una unidad de oplitas cartagineses tardíos a su derecha. Todo oplitas, tío. Todo oplitas, jabalina. Y jabalina, correcto. Vamos a ver si resulta eficaz contra los masajetas. Y de caballería solo tiene númida dos. Sí, de jabalina. De jabalina, correcto. De jabalina, claro. Pero bueno, vamos a ver qué tal le sale cuando estés listo, Valen. ¿Me dices? Sí, sí, tienes que leer masajetas ahora, ¿no? Oh, sí, por cierto, muchas gracias, Valen. Ja, ja, que ya estaba impaciente por ver la batalla. Lo siento. Estás deseando. Sí, sí, totalmente. Cierto, tenemos que presentar esos masajetas de saga, que nos ha puesto tres arqueros de la estepa, creo que por ambos flancos al principio, en primera línea, va a tener seis unidades de arqueros a caballo. Luego vamos a tener una especie de C, con caballería de choque. Vamos a tener lanceros nobles de la estepa, empezando por la izquierda. Tenemos aquí tres. Tres, luego le van a seguir catafractos sacas. Ahí tenemos otra de lanceros de la estepa a caballo. La segunda, la tercera, y tenemos otros catafractos sacas. Y luego ya para cerrar, a la derecha, tenemos otros dos lanceros nobles de la estepa. Creo que es un total de cinco, si no digo tonterías. Y dos catafractos sacas, de momento. Detrás tenemos el general, que también viene con unos catafractos sacas. Como no, tres. Y para cerrar la formación de los masajetas, tenemos tres unidades aquí de amazonas. Viene con bastante carga y proyectil como no. Y vamos a ver, pues ahora sí, Valen, cómo lo hace el cártago contra estos masajetas. Cuando estés listo me dices. Cuando tú me digas. Pues ya. Mueven a tope los masajetas. Y cartago también. Hombre, Seti, ¿qué pasa? Cartago que va a avanzar. Yo creo que va a avanzar ahí hasta el medio más o menos. Y ya tal, por una actitud más defensiva. Vamos a ver. Se están acercando los arqueros a caballo. Los masajetas que están avanzando poco a poco. Ojo, que está ahí intentando ya copar esa caballería proyectil. Veamos cómo responde. Pero me parece que a los númidas los va a poder... Se te ha cortado, creo. Estás hablando de los númidas. Ahora sí. Que los númidas, ojito, porque esa caballería proyectil masajeta... Sí, pero... Claro, exactamente. Ahí como que no tiene mucho que hacer, ¿eh? ¿Verdad? Tiene que enviar los peltastas. Pero aún así el arco tiene más alcance. Está avanzando poco a poco, ¿eh? La caballería aquí... Masajeta. Las cabras. Sí, sí. Está tanteando el terreno. A pesar de ponerse en posición defensiva, avanza. ¡Rogirrim! ¡Rogirrim! Eso es otra cosa. Aún así, quédate, ¿eh? La barra se la da a Cartago, ¿eh? Sí, sí. A ver, suele ser así con facciones de caballería por el número, ¿vale? Salen por el número de tropas. Ya que una caballería es la mitad de una tropa y la infantería más en general. Oye, están ahí disparando. Está intentando disparar todo lo que puede. Pero, uff, tiene que tener cuidado aquí con las jabalinas. La verdad. Le ha causado 19 bajas a su unidad de hoplitas cartagineses. Sí, claro. Intenta ahí darles un poco, eso. Abrir un poco de hueco contra esas lanzas. La verdad. Claro. Tiene que tener cuidado también con esos peltastas. Esa caería ahí, noble Númida. Nos queda menos de nueve minutos ya. Fíjate qué formación de semicírculo ha hecho. Está llegando andando la caballería. Pero cuando llegue yo creo que ya se va a activar. Mira, bueno, no. Es que viene ya la Númida, lo que hace que la activa ya. Envía ya algunas caballerías aquí. Ahí se mueve ahí Cartago hacia su izquierda, ¿eh? Está adaptado en una posición en semicírculo defensiva. Uf, ahí ha habido una buena masacre. Es que les están persiguiendo ahí los lanceros de la estepa. Pero han pillado, ¿eh? Le queda veintinueve. Uh, la primera carga. La primera carga aquí contra los peltastas. Vale, lanceros nobles. Está atacando los puntos débiles. Está atacando. Sí. Los puntos débiles. A la Númida, sí. La primera Númida. Ya empiezan. Ya empiezan las cargas. Ahí está. Uf, está encargado contra la guardia. Como ya no. La lejos agrada. Otra carga ahí. Contra los oplitas libios tardíos. Y ahora lo que tiene que hacer el masajeta. Intentar romper la formación bien compacta aquí de los... Sí, sí. Para intentar atravesar. Sí, sí. Está perdiendo ahí los lanceros de la estepa que son los más ligeros de momento, ¿eh? Son los más ligeros de lo que tenía de momento. Está complicado para masajetas, por lo que veo. Porque dos unidades están perdiendo ya. No, pero ahora se rompe un poco la formación de cártago también. Antes, como decías, tenía un círculo. Sí, parecía un semicírculo porque del todo completo yo no lo veía. No estaba cerrado por completo. Era la franja izquierda. Pero bueno, alegan que puede que sí que fuera un círculo completo. No sé. Según interpretaciones. Y vuelve. Vuelve la caballería de los masajetas. Los arqueros a caballo que están ahí intentando desgastar todo lo que pueden. Tenemos otra carga ahí. Contra los hoplitas cartaginenses tardíos. ¡Ostras! ¡Ostras! Pero es que ojito porque es que son hoplitas. La carga es arriesgada. Pero es arriesgada, pero sigue siendo una carga de pueblos nómadas. A caballo. Tienen muy buena carga. Ahí viene la caballería. Mira, mira. Los arqueros. Están disparando al general. Los han traído muy cerca ahí mientras estaba cargando. Y le está disparando. Y le ha dejado a 10. Le ha dejado a 10 ahí. Ojo porque en cuanto caiga, Dios, eh. La barra yo creo que ha bajado un pelín. A favor de... Sigue estando a favor de cártago, pero ha bajado un pelín, eh. Sí, 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 sí. Mira, le está acribillando a la caballería númida con la caballería de arqueros, eh. Y me parece que le va a hacer bastante pupa, como podemos ver. Así es. Está acribillándolo. Nos va a quedar 5 minutos y medio. Pues es poco tiempo, eh. Sí, sí, no, a ver. Ha durado 11 minutos más o menos en total. Pero claro, es que ¿qué pasa? Que cuando cártago mantiene la posición, aprovecha ahí al masajeta para centrar todos sus arqueros en un punto. Que no está nada mal. Porque ves, ahí están pillando esos soplitas cartaginenses tardíos. Buena idea, buena idea. Efectivamente. Tiene que quitarse... ¿Verdad? Tiene que quitarse lo más pesado. Luego lo otro... Libios, sopeltastas... Sabe que puede ir a cargarlo. Mira, ahora mismo estaría viendo yo aquí una posibilidad de carga. Por la que me colaría dentro. Que los libios tardíos... Bueno, es media, ¿ves? Sí, le queda... Le queda aquí poca gente. Tiene ahí 35 hombres. De libios tardíos. Y ahí podría cargar y se estaría colando ya contra los pentastas. Dos unidades que tiene ahí. Y estaría haciendo una buena destroza ya, eh. A ver cómo lo enfoca. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡No, no, 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 ni un...? ¡ desgastándolo, ¿eh? A ver si carga donde yo te he dicho. Sí, mientras tanto el proyectil está le está disparando, pero sí, yo creo que, bueno, luego lo veremos, pero... Pasamos ya los dos minutos. O sea, que a Bria no me ya está sufriendo lo que no está escrito. Nos quedan tres minutos de batalla. Creo que va a cargar ya. Va a iniciar una carga. Sí, fíjate, va a hacer lo que te he dicho. Va a entrar Saga donde he visto el hueco también. Ahí he visto el hueco totalmente desprotegido, abierto. Ahí está. Con poca gente. Y va por los pentastas del centro. Ya está. Lo está abriendo, sí. Aquí ya se huye bien. Buena, ahí le ha chazado la unidad. Regrupar acá. Mira, mira, ¿ves cómo caen? Ahí los pentastas están. Hasta viene el general, ¿eh? Hasta viene el general. Hay que tener cuidado ahí, que no se lleve una jabalina de de sus propios hombres. Uf, aquí han sufrido los lanceros nobles. Manda ahora... Es que no tiene ya nadie, no está moviendo a nadie. Pues está la barra, mira, se ha puesto igualada. Vale. Claro, claro. Es que ahí tiene miedo de poder movilizar... Uf, el general, el general de Cártago, que está a punto. Ya está. Ya ha huido. Ha huido el general de Cártago. Esto va a ser un duro golpe. Tenemos tres unidades ahí a punto. Va a caer. Esa carga ha hecho daño. Esa carga ha hecho daño. ¿Sabes qué pasa? Que tenía miedo de poder movilizar él de un lado para que no le carguen por detrás. Entonces eso te obliga a estar quieto. Y entonces no es una formación de lo más adecuada. Esa carga ahí, pero es que estaban de espaldas, sí. Muy buena, muy buena. La ha aprovechado. Estaban de espaldas. Suele hacer muchísimo daño ahí. Y está poniendo incluso la barra a favor de los masajetas, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya te lo he dicho. Guay, esa carga acaba de hacer ahí. Esa carga... Están disparando. Tiene que actuar rápido. para que no le destrocen esas jabalinas. Mira, mira, lo saca como están destrozando. Le levanta unos pentazos libios para intentar compensar. Pero aún así, sí, sí, sí. Aún así le ha abierto bien, ¿eh? Todo este trozo ahí le ha abierto muy bien. Y mira, se está poniendo a favor la barra por parte de los masajetas. Porque aún tiene el general, creo, ahí con 60 catafractos, ¿eh? Eso cuidadín, ¿eh? Sí, lo saca. Están ahí esperando. Están esperando ahí el momento. Exactamente. ¿Valen? Ahí vuelve a cargar. Fíjate, esos pentastas. Hasta luego otra vez. Claro, es que ahí ese hueco ha sido fundamental. Yo cuando lo he visto digo ese es el hueco. Ese es el hueco. No está reforzando. Ahí hay que mandar. Y efectivamente. Saga tiene una buena visión ahí. Ahora ya, mira, 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 mira. Ya, ya, sí, sí, sí. El pánico acunde ahí en las tropas de Cártago. Ahí, ahí, ahí. Y apande el cúnico. Efectivamente. Y vamos a tener una victoria ajustada por parte de los masajetas, ¿eh? Green. Buenísimo. Que nos había desplegado 2010 y ha perdido 1367. Y Saga, que ha desplegado 1200 y ha perdido 533. Cabe destacar por parte de Cártago pues los peltastas que han molestado bastante. Yo creo que es casi lo que más le ha molestado al masajeta porque al final, mira, la infantería no ha podido hacer gran cosa. Ha pillado mucho. Mira, no se ha enfrentado tampoco a la Legión Sagrada. Ahí lo ha hecho bien. Por parte de los masajetas tenemos esos arqueros que han hecho ahí sobre todo las amazonas bastantes bajas. Luego, como no, vamos a tener unos catatractos sacas a 166 y luego ya tenemos los lanceros nobles. 138, 130, 134. Y la verdad es que lo ha hecho aquí muy bien Saga, ¿eh? Lo ha rodeado muy bien ahí y esa carga ahí por el lateral ahí cuando ahí ha abierto ahí a la formación de Cártago y le ha hecho muchísimo daño. Ha perdido el bastante tropa también, es verdad, pero le ha hecho muchísimo daño. Sí, sí, sí. Pero, bueno, pues vamos a tener una victoria ajustada para Saga. Saga. Saga.